El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que nunca recurrirá a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. El presidente de México es al mismo tiempo jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso puedo decir aquí en Tlatelolco, por eso empeño mi palabra de que nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. Vamos a buscar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que han originado. los problemas de inseguridad y de violencia. Siempre he pensado que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Al montar una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, López Obrador indicó que su gobierno actuará con humanismo y sin represión. Que en esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo, en esta nueva etapa de la vida pública de México, vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia, que se garantice a todo el pueblo, el derecho a un salario justo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos los satisfactores básicos para que no se padezca en nuestro país y también y sobre todo garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, los diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. Acompañado de la gobernadora electa Claudia Sheinbaum, el presidente electo rindió un homenaje a los estudiantes del 68. Esta ceremonia es más que nada una ofrenda a los estudiantes que perdieron la vida, a sus familiares y a los que sobrevivieron y siguen luchando como entonces por la justicia, por la libertad, por la democracia.